Estamos de vuelta con Gerencia para Todos, el primer programa de emprendimiento, innovación y liderazgo en Venezuela y el mundo. Hoy vamos a conversar con el Dr. Omar Mora. Él es abogado, especialista en ciencias penales y criminólogas, defensor de los derechos humanos, experto en derecho penal militar. Y queremos tocar con usted, doctor, el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la invitación y tenemos que aclarar unos puntos previos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos elementos que necesita el ser humano para vivir, para poder desarrollarse. Esos elementos son respetados universalmente y recogidos en tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Universales, que posteriormente y a nivel regional lo recoge lo que tiene que ver una institución como la OEA dentro del Pacto de San José. Nosotros en Venezuela, en este momento, ese es un punto clave y vamos a hablarlo lo más pedagógicamente para que la gente lo entienda. Los derechos humanos en Venezuela ahorita son vitales porque están siendo atacados. El desarrollo de la personalidad del individuo, del ser humano, en un país como Venezuela en este momento, pues están siendo truncados deliberadamente y las instituciones que deberían estar ganadas o llamadas por la ley a protegerlos o a tutelarlos, que es la palabra correcta, pues no lo están haciendo. Y lamentablemente pues tenemos una crisis tremenda en todos los órdenes de la vida nacional y eso repercute directamente en lo que tiene que ver con el ser humano. El ser humano en Venezuela está siendo pues de una manera terrible afectado. Tenemos nosotros pues muestras evidentes todos los días en la calle de cómo la gente pues hace colas porque no consigue alimentos. Hay personas que no consiguen medicinas, el acceso a los servicios públicos es muy complicado, pues la electricidad, el agua, la seguridad, la educación, es decir, todo el conglomerado de situaciones que involucran la vida de un ser humano en Venezuela pues están en crisis y esto repercute directamente en lo que tiene que ver con eso. Y una cosa adicional que es muy terrible es el acceso a la justicia. La justicia en Venezuela se percibe que no existe porque no hay separación de poderes. Cuando los poderes no son independientes y trabajan bajo la orden de un superior, entonces no hay justicia. Simple y llanamente lo que se hace es que se utiliza la estructura, el tejido institucional del país para perseguir a quien piensa distinto y eso está ocurriendo en este momento. Entonces las personas también tienen esa sensación de desconsuelo, de desesperación porque no tienen ante quién acudir para hacer valer sus derechos humanos. Porque cuando tú tienes una persona que no puede accesar, digamos, a las instituciones para solicitar el amparo en un momento determinado de la violación de sus derechos humanos, en el espectro que sea, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista social, sea desde el punto de vista educativo, sea desde el punto de vista de salud. Es decir, nosotros estamos en presencia de situaciones que de verdad atentan contra la vida del ser humano a diario Venezuela. Ahora bien, doctor, ¿cómo podemos defender nuestros derechos humanos en este contexto tan difícil que vivimos? Bueno, mira, nosotros los que estamos defendiendo derechos humanos y haciéndolos valer, somos hombres de ley. Nosotros, bueno, todos los abogados cuando nos graduamos hacemos un juramento muy parecido al que hacen los médicos desde el punto de vista de defender la vida humana. Nosotros también lo hacemos desde el punto de vista del derecho y nuestro norte es defender la Constitución, los tratados internacionales que son ley en Venezuela, porque una vez que el Estado venezolano suscribe esos acuerdos y son refrendados por o fueron refrendados en su oportunidad por el Congreso de la República y actualmente pues con la estructura que tenemos como la Asamblea Nacional, pues pasan a ser ley en la República. Muchos de ellos están inclusive por encima, digamos, de las normas constitucionales porque son relativos a la protección directa de los derechos humanos. Es decir, porque muchas veces la gente creo que tiene una confusión, o sea, los derechos los tenemos por el hecho mismo de ser seres humanos, ¿no? Porque a veces la gente cree que los derechos emanan de la Constitución. La Constitución simplemente lo que hace es ratificar esos derechos que tenemos todos los seres humanos. Por supuesto, por supuesto, de hecho, no son limitativos, o sea, son enunciativos, pero no son limitativos. La Constitución venezolana y de hecho en alguna parte de su estructura establece que inclusive normas de tratados internacionales donde se recojan estos derechos humanos tendrán aplicación inclusive por encima si coliden con alguna norma que tengamos aquí, porque en todo caso lo que se busca es respetar la universalidad de los derechos humanos aquí dentro de Venezuela y, por supuesto, protegerla. Para eso es la estructura legal. La Constitución es el enunciado dentro del cual se va a desarrollar en toda la estructura legal del país el goce, uso y disfrute de todos los derechos humanos inherentes a la persona humana, valga la redundancia. Es decir, la Constitución es un marco sobre el cual debe desarrollarse la vida en un país y en todas las áreas, porque la Constitución tiene prevista todas las áreas y eso no es otra cosa que el tutelar el correcto disfrute de los derechos humanos de cada una de las personas que viven en este país. Entonces, cuando algo anda mal, tú deberías tener la oportunidad de solicitar ante la autoridad competente la corrección de esa situación para que no se violenten tus derechos humanos o los de un grupo determinado de población. Entonces, eso es lo que no está ocurriendo aquí, porque lamentablemente aquí cuando tú presentas una queja, pues o no te la escuchan o te la escuchan a medias o no te dan solución, porque en el fondo el problema se origina precisamente por las autoridades que tienen que velar porque tú no sufras de esa manera. Vamos a seguir hablando de derechos humanos con el doctor Omar Mora después que regresemos. Ya venimos con gerencia para todos. Estamos de vuelta con gerencia para todos. Hoy tocando un tema muy importante, el tema de los derechos humanos y por eso estamos conversando con el doctor Omar Mora Tosta. El doctor Omar Mora Tosta trabaja en la organización Acción por la Libertad. ¿Qué nos puedes decir de esta organización Acción por la Libertad? ¿Cuál es la misión de Acción por la Libertad? Sí, fíjate, yo colaboro con Acción por la Libertad y soy miembro de la plataforma Todos por la Libertad, que reúne pues a todas las organizaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos y defensores y defensores de los presos políticos y por supuesto las víctimas, las víctimas de la represión. Yo también colaboro con Justicia, Encuentro y Perdón de Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno. Hemos estado pues a lo largo y ancho del país dando conferencias, explicándole a las personas la trascendencia de los derechos humanos en Venezuela, la situación actual de los derechos humanos, de los presos políticos y despertando conciencias de que no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos conformes cuando se violan derechos humanos y los vemos simplemente por televisión o los leemos y pensamos que nunca eso nos va a tocar porque lamentablemente en la práctica estamos viendo que ya esa situación arropó a todo el país, arropó a toda la población, situación muy cerca pues de cada uno de nosotros. Seguramente hay casos de violaciones de derechos humanos, de persecución, de víctimas de esta situación y el escondernos o el quedarnos callados no lo va a solucionar. De hecho, el éxito que hemos tenido todos los que trabajamos en esta área es la denuncia. La denuncia no sólo nacional sino internacionalmente que ha conllevado a que el régimen venezolano haya tenido que retroceder en ciertos aspectos y se haya reconocido que en Venezuela hay una crisis actual muy importante, no sólo de carácter humanitario sino de carácter institucional que atenta definitivamente contra lo que es la estructura básica de un sistema democrático. En un sistema democrático se sustenta sobre la base de tres pilares fundamentales y básicamente sería en primer lugar la separación de poderes. La separación de poderes garantiza que una estructura de un estado cumpla las funciones para las cuales ha sido estructurada y que los postulados de la constitución, las normas que están contenidas dentro de la constitución, se desarrollen a lo largo de un marco legal que permita buscar el bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, simple y llanamente que las personas logren las metas que se propone el texto constitucional de garantizar la mayor cantidad de bienestar a la población de un país determinado y cumpliendo con las normativas internacionales que recogen la protección, la tutela de vida que cada uno de los estados suscriptores de esos tratados ha hecho para el desarrollo y el correcto, digamos, entendimiento de lo que son los derechos humanos. Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Por eso los países del mundo se organizaron y se estructuraron de una forma en que el uso de las garantías, de las libertades de la persona, pues no atente contra las otras que viven cerca de ellos. Por eso que nosotros aprendimos cuando estudiamos derecho, que el derecho de uno llega a donde comienza el derecho de los demás. Y si nosotros como conglomerado somos capaces de respetarlo individualmente y a nivel grupal, entonces podemos vivir en sociedad, podemos estar en convivencia. Cuando tú no respetas esas normas, entonces esto se traduce en anarquía. Esa es la labor de un estado, controlar y proteger, tutelar el que las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos dentro de un marco legal. Entonces, cuando algo de esto falla, cuando tú no tienes instituciones en donde tú puedas objetivamente recibir el trato acorde a tus necesidades en ese momento, pues entramos en la crisis institucional. Una de esas instituciones que es terrible, que no tenga hoy la solvencia moral y la solvencia, digamos, objetiva de administrar lo que debe administrar es la justicia. Un país sin justicia es un país que va a la deriva. Es un país donde no existe posibilidades de avanzar, de desarrollar, porque cuando las personas perciben, y vamos a hablarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista social, cuando la gente percibe que hay impunidad, que no hay justicia, que simple y llanamente la justicia favorece a una parte más que a otra, ya sea por razones económicas, ya sea por razones políticas, por lo que tú quieras, pero está ocurriendo. Entonces hay un desequilibrio y la justicia debe ser objetiva, equilibrada, por una parte. Por otra parte, cuando en un país no existe, y eso viene muy directamente con el contenido de este programa, seguridad jurídica, tú no vas a invertir un dólar en ese país, un bolívar, un euro, lo que tú quieras, no lo puedes invertir, porque nunca vas a tener la garantía de que tu dinero va a tener un retorno, que vas a tener un desarrollo económico importante, que en definitiva es lo que buscan los empresarios cuando van a hacer una inversión en cualquier sitio del mundo. Entonces, para nosotros poder salir de este atolladero en el que estamos, de esta crisis institucional, tenemos que pasar, primero, por rescatar la institucionalidad. La institucionalidad es muy importante. Rescatar la separación de poderes como base fundamental del sistema democrático. Y en lo que eso se ha corregido, por supuesto que vamos a ver aviones y aviones llenos de empresarios que van a querer venir a Venezuela a rescatar este país y a invertir en Venezuela. Venezuela siempre fue el primer país de Latinoamérica. Eso no es mentira para nadie. Y lamentablemente, estos últimos 20 años hemos descendido a un nivel alarmante, lamentablemente por un modelo económico equivocado, que nos tiene sumidos en esta crisis económica, institucional, social y hasta cultural. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese paradigma otra vez y tenemos que rescatar la institucionalidad para que nuestro país pueda desafrayarse otra vez. Ya regresamos con el doctor Omar Mora Tosta, tocando el tema de los derechos humanos en Venezuela. Ya venimos. ¿Puedo hacer candela o no? No, vamos a mantenerlo. Estamos de vuelta con gerencia para todos. Hoy tocando el tema de los derechos humanos en Venezuela con el doctor Omar Mora Tosta. Doctor, volvamos otra vez a la misión de la organización en la cual usted participa, defendiendo los derechos humanos. Porque, por un lado, creo que está el tema, vamos a decir, didáctico, quizás, de promocionar los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos. Y el otro, la parte, vamos a decir, práctica, ya ayudar a la gente a la cual están violando sus derechos. ¿Cómo hace la organización en la cual usted participa para cumplir con estas dos misiones? Bueno, fíjate bien. Nosotros nos agrupamos cuando la situación del país, pues así lo exigió, todos los que defendemos derechos humanos, todos los que estamos defendiendo directamente a los presos políticos o atendiendo a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, pues tuvimos que organizarnos y hacer una plataforma para que las personas, inclusive en el interior, porque en un momento determinado, pues había muchos casos en los que se violaban derechos humanos y habían personas que eran considerados hasta presos políticos y no lo sabíamos en Caracas. Entonces, ante la gran demanda de información y de orientación de muchas personas, nosotros decidimos, pues, hacer un ciclo de foros, de acompañamiento, de visitas a distintas zonas del país, promocionando, pues, la vigencia de la institucionalidad y del respeto a los derechos humanos, pero también educando a las personas acerca de cuáles son sus derechos y sus deberes, que es muy importante, porque los ciudadanos de un país no solamente tienen derechos, tienen deberes. Y tú, para tú exigir el cumplimiento de la ley, tú debes cumplirla también. Entonces, es muy importante que la gente conociera, pues, cuáles eran sus derechos humanos, cuál es la forma de ejercerlos correctamente, sobre todo en el marco de esta crispación que ha habido en el país con respecto al tema de la protesta, porque la protesta ciertamente es un derecho humano recogido en la Constitución, la protesta pacífica, por supuesto. Y tú la puedes desarrollar dentro del marco de la ley sin ningún tipo de limitación, más allá de lo que se establece en los códigos. En un momento determinado, pues, la gente no sabía que era una protesta pacífica, que conllevaba otro tipo de protesta y tal. Y nosotros, pues, los hemos orientado en esos foros que hemos dado, pues, para que sepan que tú puedes ejercer plenamente tus derechos sin, digamos, traspasar límites que serían los que pudieran hacer que esa conducta, en tal caso, pueda ser reprochable desde el punto de vista de la ley. Pero mientras tú te mantengas en una posición de respeto a las autoridades y a las leyes y tal, tú puedas hacer valer lo que tú quieres decir, eso está perfectamente dentro del marco legal. ¿Qué ocurre? Que es el otro tema. Una cosa es lo que dice la ley, los derechos que tienen los ciudadanos, lo que hacen los ciudadanos dentro del marco de la ley. Y otra cosa es cuando son reprimidos por simple y llanamente ejercer ese derecho, aunque esté contemplado en la ley. Entonces ahí viene la otra cara de la moneda, que es cuando son reprimidos sin ningún tipo de justificación y requieren, pues la asistencia nuestra para hacer valer sus derechos y defenderlos de, digamos, de esa suerte de procesos que se les abre de manera injustificada. Muy bien. Usted tiene algunas actividades futuras a esta organización en lo próximo. Nosotros permanentemente estamos por las redes sociales de Todos por la Libertad, en Instagram, de Acción por la Libertad también, de Justicia Encuentro, perdón, Injusticia. Este también tiene sus redes sociales. Mi Twitter, arroba Omar Piso Moratosta, por allí pueden estar pendientes también de cualquier evento que vayamos a hacer, porque normalmente siempre lo anunciamos con algún tipo de antelación. Hacemos conferencias y bueno, siempre estamos prestos a ayudar y a orientar a las personas que lo necesiten. Además que la organización tiene un nombre muy sugerente, ¿no? Acción y Libertad, porque la libertad, me imagino que para hacerla efectiva requiere de ciertas acciones que son las que te están tomando. Claro, fíjate, en materia de derechos humanos una acción es cualquier actividad que tú realices para promocionar los derechos humanos o para visualizar la violación de los derechos humanos en contra de una persona. En esta materia, aquel dicho viejo de que peor es lo que se deja de hacer o lo entiendes, es válido, porque cualquier cosa que tú hagas se traduce en una acción por la defensa de los derechos humanos. Sea una entrevista, sea una charla, sea una orientación a una persona, un tweet, una pancarta, alguna protesta silente, alguna protesta, digamos, de estas nuevas que hay formas de expresarse desde el punto de vista artístico inclusive. Entonces eso es una acción por la libertad, es una acción por la defensa de los derechos humanos, por los principios democráticos y yo creo que en definitiva todos los habitantes de este país y del mundo buscamos lo mismo, buscamos ejercicio de la libertad, buscamos vivir en democracia, buscamos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad y eso se logra, bueno, no solamente con instituciones fuertes desde el punto de vista institucional, o sea, que haya la separación de poderes y que se cumplan con los postulados de la Constitución y el resto de las normas vigentes en el país, sino que también los ciudadanos tienen una cuota muy importante dentro de esa situación y es el respeto a la ley, tú puedes ejercer tus derechos, pero dentro del respeto a la ley y en la medida en que todos cambiemos el paradigma que tenemos en este momento, que lamentablemente se ha sembrado de manera sórdida en la población venezolana, en donde no se respetan las autoridades, no se respeta tampoco de las autoridades al ciudadano, no se respeta la ley y las instituciones llamadas a poner, digamos, orden en el asunto, contribuyen al sistema de anarquía porque lejos de aplicar correctamente la justicia, pues entonces existe ese desbarajuste, esa balanza inclinada hacia un lado que no favorece para nada lo que está contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales y que es el producto de la crisis actual que tenemos. Venezuela es percibida como un país en donde no existe transparencia porque se percibe que la corrupción en Venezuela es terrible y la corrupción, como ustedes saben, hoy en día en el derecho penal moderno es considerado como un delito transnacional, un delito de crimen organizado que inclusive atenta contra los derechos humanos porque atenta contra muchos bienes tutelados por los derechos humanos de un país y que están protegidos en la Constitución porque cuando un corrupto se roba dinero, se sustrae dinero del erario público, deja a mucha gente sin comida, sin alimentación, sin seguridad, sin infraestructura, sin mantenimiento de su infraestructura, sin servicios públicos, claves como la luz, como el agua. Entonces, es percibido el delito de la corrupción hoy en día en materia de derechos humanos pues como una fuente, como un foco de perturbación del desarrollo de esos derechos humanos a lo largo de los países. Bueno, muchísimas gracias doctor Omar Mora Tosta por este contenido tan importante de los derechos humanos Sintonícenos nuevamente en Gerencia para Todos Hasta la próxima Gana autonomía y productividad Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión Síguenos en arroba Gerencia para Todos